Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas Base de datos Ahora vamos a hablar acerca del examen. Su examen se compuso por 40 preguntas y de esta fueron 43 puntos para obtener. El examen valía el 30% de su calificación total del primer corte. Ahora vamos a revisar cada pregunta del examen. En las primeras preguntas se mostraban algunos elementos de la pantalla de Excel en color rojo y ustedes tenían que seleccionar el nombre del elemento que estaba seleccionado. En la primera pregunta nosotros tenemos seleccionados los column headers encabezados de columna. El 100% tuvo las respuestas correctas. Posteriormente, la siguiente pregunta, tenemos seleccionado una celda. 100% tuvo las respuestas correctas. En el siguiente tenemos seleccionada la barra de fórmulas, el formula bar. Solo hay que checar bien por ahí ese detalle. Solo el 93% tuvieron las respuestas correctas. En el cuarto caso, tenemos un rango de celdas seleccionadas. Recuerden que un rango es un conjunto de celdas y es lo que tenemos seleccionado en color rojo. Por ahí hubo quienes pusieron column headers o row headers. Aquí tenemos los column headers, los row headers. Alguien más indicó que era el box name. La caja de nombres es esta. Entonces, por ahí, solo para que chequen sus respuestas. Posteriormente, el siguiente elemento seleccionado eran los row headers. Por ahí algunos seleccionaron que era el ribbon. El ribbon es toda la cinta de opciones que se encuentra en la parte superior. Y comenzamos con las primeras preguntas. ¿Cuál es la tabla, el tab del ribbon, de la cinta de opciones, en donde podemos encontrar comandos para añadir elementos como tablas dinámicas, ilustraciones y gráficos? En una hoja de cálculo, efectivamente, es en el tab insert o insertar en español. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el ribbon tab en donde podemos encontrar comandos para obtener datos desde otros orígenes? Efectivamente, la respuesta es la pestaña datos o data en inglés. Siguiente pregunta. ¿Es una aplicación de hoja de cálculo? ¿Podemos trabajarla en web, Windows, Android, Mac y Mac? Access es una herramienta de base de datos. Internet no es una aplicación de hoja de cálculo. Database es un tipo de aplicaciones, aplicaciones de base de datos. En este caso, la respuesta correcta es Excel. Excel, efectivamente, es una aplicación de hoja de cálculo. Siguiente pregunta. ¿En qué ficha de la cinta de opciones podemos encontrar comandos para formatear y editar células, celdas, con el objetivo de mejorar su apariencia y lectura? Efectivamente, las opciones para dar formato las podemos encontrar en la ficha Home. O en la ficha Inicio en español. Es en donde podemos cambiar opciones de diseño y estilo como tamaño y tipo de fuente, color, fondo, etc. Esta opción de formatos de número muestra días, meses y años en el formato mes, día, año, que es el estilo por default. Nosotros, dentro de la aplicación de Excel, tenemos distintas opciones de formatos de número. Estas opciones las pueden encontrar aquí en los comandos Number de la ficha Home y son estos. Entonces, para manejo de fechas, tenemos el formato Short Date que muestra los datos como si fueran una fecha. Entonces, es Short Date. ¿Cuál de los siguientes es la intersección entre una fila y una columna? Una celda, sin duda. Las columnas en una hoja están identificadas por números. Falso. Las columnas se identifican por letras. Tengo la columna F, la columna C, la columna A. Las filas se identifican por números. Entonces, las filas se identifican por números. Correcto. Nosotros usamos referencias absolutas cuando no queremos que la referencia cambie si la copiamos. Se identifican por el símbolo de dólar. Correcto. Por favor, quienes tuvieron la respuesta en falso, revisen el tema de referencias absolutas y relativas. Un ejemplo de nombre definido puede ser Maidara 2020. Mont Sales no puede ser porque existe un espacio en blanco entre Mont y Sales. En nombres definidos no podemos tener nombres con espacios en blanco. D54 no puede ser un nombre definido porque ya existe una celda que se llama D54. No podemos nombrar nombres definidos con el nombre de una celda. My name tampoco puede ser porque contiene un carácter especial, en este caso arroba. entonces la única opción disponible es Maidara 2020. Tiene guión bajo pero el guión bajo sí está permitido como dentro de los nombres definidos. ¿Cuál de los siguientes puede ser una referencia relativa? Respuesta correcta A9. A 2.9 no es una referencia. Dólar A dólar 9 puede ser una referencia pero es absoluta. A9 E9 es un rango. Una fórmula es una ecuación que genera cálculos que hace cálculos como sumas restas multiplicaciones y divisiones con valores en una hoja de trabajo. Tiene operadores y operandos. Las funciones son fórmulas predeterminadas en donde ustedes ya sólo escriben el nombre de la función los valores con los que va a trabajar y los cálculos se hacen en automático no hay que dar tantos detalles. ¿Cuál de los siguientes no es un operador anitmético? Efectivamente el corchete. ¿Qué es una función en Excel? Bueno aquí fueron es una pregunta abierta dependiendo de cada respuesta pues ya es. Ustedes sabían si tenían respuesta correcta o incorrecta pero una función es simplemente una fórmula predefinida que ya está integrada en Excel. posteriormente la fórmula 6 por 2 más 3 produce el mismo resultado que 6 por paréntesis 2 más 3 no produce el mismo resultado. Si recuerdan cuando revisamos los operadores les conté que existe la jerarquía de operaciones que indica que primero se van a resolver las operaciones que están entre paréntesis posteriormente multiplicaciones y divisiones y al último se resuelven sumas. En este caso en la primer fórmula primero resolvemos multiplicaciones que es 6 por 2 12 más 3 son 15. En el segundo caso como tenemos paréntesis primero resolvemos lo que está dentro de los paréntesis que son 2 más 3 5 y eso lo multiplicaríamos por 6 30 entonces 15 no es lo mismo que 30 el resultado es diferente por lo tanto la respuesta es falso. ¿Qué tab de la cinta de opciones nos da acceso a la librería de fórmulas y funciones en Excel? Es el tab fórmulas no existe un tab function entonces es fórmulas con acceso al function library la siguiente pregunta es acerca de la librería de funciones count and mean son funciones contar y mínimo son funciones que pertenecen a la categoría de funciones estadísticas ¿no? average promedio es una función que nos devuelve la media de un valor en un rango de celdas la función máximo no devuelve el total de celdas en un rango en este caso el total de celdas en un rango se devuelve por la función count o contar ahora ¿cuál de los de las siguientes funciones cuentan las celdas que cumplen un criterio de condiciones definitivamente para funciones que cuentan el número de celdas tenemos las funciones count aquellas funciones que cumplen una o más condiciones llevan el if contar sí y debemos indicar las condiciones count if cuenta con base en una sola condición mientras que ifs cuenta con base en varias condiciones la s viene de set grupo o conjunto entonces cuenta si un grupo o conjunto de celdas cumplen un conjunto de condiciones posteriormente tenemos una fórmula la fórmula es sum if set por el nombre podemos deducir que sum va a ser una suma si se cumple una o más condiciones en este caso s indica que son varias condiciones y nos preguntan qué significa menor o igual que 60 partiendo de esto podemos empezar a deducir lo siguiente de entrada el menor o igual que 60 va a estar relacionado con el conjunto o con el rango de f5 a f16 por lo tanto podríamos decir que si el valor de f5 a f16 es menor o igual que 60 se va a tomar la suma entonces es la opción que vamos a seleccionar si el valor de f5 a f16 es menor o igual que 60 el valor de c5 a c16 será incluido en el total no podemos hablar de que sea mayor porque el rango de los mayores incluye a las celdas b5 a b16 lo mismo caso con esta opción el mismo caso con esta opción en el último caso tenemos que si el valor de b5 a b16 es menor que o igual que 60 se suma pero el rango de b5 a b16 no está relacionado con el criterio menor o igual que 60 por lo tanto esta opción se desecha cuál de las siguientes funciones une dos o más cadenas de texto en una sola en este caso la función para unir es concatenar recuerden que también para concatenar textos tenemos el operador de concatenación que es el ant person en la siguiente función perdón en la siguiente pregunta tenemos que seleccionar las funciones de fecha y hora log es una función matemática now devuelve la hora y fecha actual por lo tanto es una función de fecha y hora the count es una función de base de datos todas las funciones de base de datos comienzan con the count es la función contar entonces cuenta con base en una base de datos today devuelve el día es una función de fecha y hora day devuelve el día es una función de fecha y hora be lock up es una función de búsqueda y referencia lock up and reference average es una función estadística date es una función de fecha y hora en la siguiente pregunta tenemos que seleccionar las funciones de búsqueda y referencia en este caso son lock up transpose be lock up y sort funciones lógicas if error if and y not en excel podemos ordenar columnas numéricas solo del menor al mayor o del mayor al menor no podemos ordenarlas de forma alfabética porque son columnas numéricas por lo tanto la respuesta es verdadero en excel podemos ordenar columnas numéricas de a a la z o sea de forma alfabética no en excel podemos ordenar columnas de texto de forma alfabética sí cuando está activo entonces podemos ver resultados filtrados en lugar de la tabla completa entonces si estamos viendo resultados filtrados nosotros estamos usando un autofiltro cuando un otro autofiltro está activo entonces podemos ver los resultados filtrados en lugar de una tabla completa en qué ribbon tab encontramos comandos para insertar un gráfico en la ficha insert ahora las capacidades diseñadas las capacidades con las que fue diseñada una tabla dinámica son para analizar grandes cantidades de datos en diferentes formas generar subtotales sobre datos numéricos almacenados sumarlos por categorías y subcategorías y crear cálculos personalizados y fórmulas también podemos expandir y colapsar diferentes niveles de data para filtrar los resultados y podemos mover filas o columnas perdón podemos mover filas a columnas y columnas a filas para examinar diferentes formas de sumarizar los datos en Excel si podemos definir un nombre definido para una tabla dinámica un gráfico dinámico se diferencia de un gráfico normal porque está vinculado a una tabla dinámica ¿en qué ribbon tab podemos importar datos desde otros orígenes otro origen de datos efectivamente podemos hacerlo desde el data tab en Excel podemos importar datos desde una base de datos sí y bueno chicos pues estas son las respuestas a las soluciones revisen qué temas tienen que revisar con mayor detalle debido a que en algunos casos vamos a continuar trabajando con Excel aunque la obtención de datos la hagamos desde una base de datos propiamente dicha